¡Hola, hola! ¿Cómo están? Yo soy Michu. Bienvenidos a su canal Parvular. El día de hoy yo les voy a contar un poco sobre cómo decidí ser parvularia y cómo una maestra marcó mi vida estudiantil. Todo comenzó cuando yo era pequeña. No es que yo era la niña popular, que todos pueden ser alguna vez, que no, yo no fui esa chica. Yo era esa niña a la que hacían bullying. A mí en la escuela, desde el primer grado hasta el quinto grado me hacían bullying. Entonces mis padres por eso decidieron cambiarme de escuela y para sexto grado y estuve en otra. Yo sufrí bastante en estos cinco años en esa escuela, pero pasándome a la otra escuela en sexto grado, la maestra que fue mi dirigente en sexto grado fue la que marcó mi vida estudiantil. ¿Por qué digo esto? Porque fue la que enseñaba con amor, tenía paciencia a los niños, me enseñaba cuando algo yo no entendía. Cuando yo tenía que faltar por A o B circunstancias de la vida, volvía a repetir las clases y retroalimentaba. Y no solo era conmigo, sino era con todos los niños y niñas que faltaban. Era una maestra con vocación. Entonces yo desde ese momento decidí que cuando fuera grande quería ser maestra, porque podíamos formar a niños desde pequeños, cambiando nosotras y teniendo una vocación. Porque mis maestras de primero a quinto grado supieron marcarme, pero para mal. Fueron partícipes del bullying que mis compañeros me hacían. Pero mi maestra de sexto grado fue la que marcó mi vida estudiantil para yo decidir la carrera que quería seguir de grande y la que ahora soy, que gracias a Dios pude lograrlo. Bueno, como les seguía contando, yo terminé la escuela en donde mis padres me cambiaron. Igual el colegio lo seguí ahí. Cuando llegué a primer curso, había unos clubes que no me acuerdo, no recuerdo el nombre que tenía ese club. Cuando había escuela para padres, los fines de semana, iban con sus pequeños. Entonces nosotros en ese club teníamos que cuidarles a los pequeñitos que iban con sus padres. Entonces desde ese momento me fui dando cuenta también que eso de cuidar a niños, de estar con ellos, de jugar con ellos, me iba gustando cada vez más. Entre los 12 y 13 años más o menos, no recuerdo exactamente la edad que tenía cuando nació mi hermano. Los fines de semana me tocaba cuidarle, estar con él, jugar con él. Entonces cada vez que yo pasaba más tiempo con niños, niños pequeños, niños grandes, me iba dando cuenta que ser maestra era mi vocación. Pasó el tiempo y cuando tenía entre 14 y 15 años más o menos, hubo un curso que se abrió en la iglesia donde yo asistía, un curso de monitores. Ser un monitor era como ser un maestro a cargo de un grupo de niñas de cierta edad, por ejemplo, de 8 a 9 años, de 5 a 6, así. Y en ese curso que nos daban, habían hasta para ser monitor de adolescentes de entre 15 y 16 años, o sea, de mi edad más o menos. Cuando ya entré a ese curso, nos enseñaron un sinfín de actividades para trabajar con niños pequeños, niños grandes, adolescentes. Eran unos cursos vacacionales que nosotros estábamos preparándonos para darles a ellos. Y como yo era una adolescente, a mí me pusieron con un grupo de 8 a 9 años. No me pudieron poner con chicos de mi misma edad porque no me iban a hacer caso. Entonces decidieron ponerme con niños pequeños, donde yo les enseñaba, trabajábamos juegos, dinámicas, canciones. Todo eso que yo trabajaba con los pequeños, nos enseñaron en el curso de monitores. Entonces cada vez que yo iba los sábados a hacerse curso con los pequeños, era algo emocionante porque iba con felicidad, con entusiasmo, a trabajar con esos niños, a jugar, a enseñarles, a aprender de ellos también, a reírme con ellos. Y después ya no solo eran los fines de semana, sino eran entre semana porque eran vacaciones. Entonces también habían paseos, teníamos que nosotros ser responsables de ese grupo al que teníamos a cargo. Porque nos íbamos, por ejemplo, a piscinas, entonces teníamos que estar pendiente de que alguno de nuestros niños se vaya a ahogar o algo así. Entonces era algo bien fuerte, o sea, era como ya ser una maestra. Porque estaba a cargo de un grupo de niños que eran unos 15, unos 20 niños, de 8 a 9 años. Me encantaba y decía, no, sí, esto es lo que yo quiero hacer de grande. Quiero ser licenciada, quiero ser maestra, quiero enseñar a niños, quiero educar a niños. Y sabía que ser maestra era mi vocación. Bueno, ese curso se terminó, pasó el tiempo, terminé el colegio. Ya tenía entre 17 y 18 años más o menos que terminé el colegio. Y decidí tomarme seis meses de vacaciones. Dije, no voy a entrar a la universidad. Voy a esperarme seis meses y después de esos seis meses ingreso. Pero nunca pensé que esos seis meses iban a pasar tan rápido. Cuando ya me di cuenta y habían pasado esos seis meses, ya me tocaba matricularme en la plataforma para dar el examen que la institución del CENESID pone para poder rendir y entrar a la carrera que nosotros queramos y a la universidad que nosotros queramos. Por ejemplo, para ser médicos, para seguir medicina, era un puntaje de 900, 920 puntos. Pero más o menos. Para educación era más o menos entre el puntaje entre 850 puntos y 900. Entonces yo dije, bueno, ingresemos. Esa era la segunda vez que hacían este examen del CENESID, que se llama. Entonces ingresé, ya vi, fui a rendir el examen. Ya cuando rendí el examen, salí y dije, sí, creo que me fue bien. Sí, 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 creo que respondí bien todas las preguntas porque eran de matemática, de abstractas, eran de pensamiento lógico. Uy, un sinfín de pruebas que nos tomaron, de lenguaje. Ya salí del examen, creo que duró como unas dos o tres horas del examen. Ya salí y dije, sí, sí, creo que me fue bien, sí, creo que apunto a la carrera que yo quiero. Entonces cuando ya sale tu puntaje. Bueno, había que escoger cinco profesiones diferentes, cinco opciones de profesiones. Pero yo no quería ninguna más que no sea licenciada parvularia en la Universidad Central del Ecuador. No escogí ninguna más. Puse la una que quería yo, puse licenciada parvularia, escogí la institución Universidad Central del Ecuador. Di, enter y postulé esa carrera. Las otras cuatro quedaron vacías. Ya cuando postulé, mi mamá me preguntó, ¿ya postulaste las cinco profesiones? Le dije, no, solo postulé una. Mi mamá me dijo, bueno, esperemos, a ver qué pasa. Entonces ya, ya, pues ya la escogí solo una, ya no tenía nada más que hacer, tenía que esperar. Suerte o muerte. Si me daban bien, si no, ya me tocaba esperar a la siguiente oportunidad que me tocaba dar el examen. Llegó el día de que nos dan los resultados. Y ahora, no quiero abrir, no quiero abrir, no quiero abrir. Le dije a mi mamá, abre tú. Me dijo, no, abre tú. Bueno, entonces abrí. Yo era así cerrada los ojos. Chuta, ¿será que me dieron o no será que me dieron? Bueno, abrí. ¿Y qué creí? Pues me dieron. Yo ese rato me puse a llorar y dije, Dios mío, gracias, gracias. Porque todo es gracias a él, porque yo confío tanto en él que yo oré y dije, Dios, solo tú tienes la última palabra, el último poder. Que si me dan, pues bienvenido sea esta profesión. Y si no, bueno, me tocó esperar al siguiente semestre para poder ingresar. Y me dieron. Yo dije, gracias, Dios mío, gracias, gracias, porque todo es gracias a ti. Bueno, ya ingresé a mi carrera. Pasó el primer semestre, segundo, tercero, cuarto, quinto y así. Me fui dando cuenta con cada semestre que iba pasando que esta profesión, la que yo escogí, la que yo decidí cuando era pequeña, cuando apenas tenía unos nueve, diez años, era la que yo quería. Era la que yo estaba realizando en ese momento. Y sí, ya comencé las prácticas, comencé a relacionarme más con los niños, ya a ver a maestras cómo les trataban, cómo iban relacionándose con ellos, aprendiendo mucho de las maestras que me tocaron, tanto en la universidad como en las prácticas. Cogiendo lo bueno y lo malo de cada maestra. Para finalizar, quiero decirles que me he decidido a contarles esta historia, a compartirles un poco sobre mi vida, no para que me tengan lástima, ni para que sientan pena de mí, sino para que ustedes luchen por sus sueños. Porque los sueños se vuelven alcanzables algún día. Como cuando yo, desde los nueve años, decidí que quería ser maestra. Aunque haya obstáculos en el camino, aunque haya gente que te diga que no, que no vas a lograrlo, que no vas a poder, que eso no es algo para ti, que no te da mucha remuneración, que no te pagan mucho, que te pagan muy poco. No importa, es tu sueño. Y nadie te debe quitar ese sueño. Hubo muchos obstáculos en mi vida, pero sin embargo, en mi mente siempre estuvo que yo quería ser maestra, que yo quería ser licenciada parvularia, que yo quería enseñar a niños, que yo quería aprender de ellos. Y que si algún día me vuelven de nuevo a preguntar, si es que yo qué, qué otra profesión quiero ser o qué quiero ser, les vuelvo a decir, yo quiero ser licenciada parvularia. Porque creamos a niños, porque yo siento que esta profesión es una profesión que marca a niños, que crean niños, que forman niños para un futuro, para esos futuros líderes, para esos futuros profesionales que van a ser doctores, enfermeros, maestros, lo que puedan ser. Así que persigue tus sueños. No dejes que nadie te diga que no puedes hacerlo, porque los sueños sí se alcanzan. Bueno, lo último que quiero decirles es que no se rindan, que se hacen siempre alcanzables. Y que esto no solo compete a mi profesión de ser parvularia, sino a muchas profesiones, como por ejemplo ser abogado, ser médico, y en fin, cualquier sueño que ustedes tengan. Por ejemplo, si tienen un sueño de ponerse, qué sé yo, un local de comida, una panadería, persígalo, luchen, porque cuando estos sueños se hagan realidad, ya no van a ser algo monótono, no va a ser una montonía que vas a tener que ir al trabajo porque alguien te exige, porque alguien te obliga, sino porque era el sueño que tú deseas, siempre estuvo en tu mente. Así que lo vas a hacer con pasión, con entrega, con mucho liderazgo. Nada más, que Dios les bendiga siempre, cuídense, persigan sus sueños y no dejen que las demás personas les digan que no. Todo se hace realidad en algún día. Sin nada más que decirles, cuídense, cuiden a sus padres, protejan el medio ambiente, no le olviden, suscríbanse a mi canal de YouTube, denle like, activen la campanita de notificaciones para más videos y compartanlos para que lleguen a muchas más personas estos tips de estimulación. Síganme en mi Instagram, en mi Facebook. Bueno, seguiré subiendo mucho más contenido, videos a Instagram, a Facebook, historias, síganme, no se olviden. Cuídense, chao, chao y muchas bendiciones, adiós.